Este 20 de noviembre serán galardonados 13 personajes barranqueños en diferentes áreas como deportes, música, artes, plásticas, liderazgo, labor social, solidaridad, medio ambiente, medicina, educación, ciencia, legado, vida y obra y distinción especial en el marco de la primera versión de los premios Cacique Pipatón 2019. Se venía pensando hace algún tiempo, años atrás, pero nos pareció estratégico que se realizara en el marco de los 25 años del aniversario de Enlace Televisión. Esta celebración se realizará en noviembre 20 cuando Enlace Televisión exalte la labor de 12 barranqueños, ciudadanos barranqueños que están realizando una labor distinguida no solamente en Barranca Bermeja, sino también en otros espacios de Colombia y del mundo. Esta primera versión de los premios Cacique Pipatón 2019 busca por medio de 13 estatuillas brindarle homenaje a estos personajes que con sus labores de manera notoria han impactado en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Los invitamos a que este 20 de noviembre hagan parte de los premios Cacique Pipatón de la noche de los mejores en Barranca Bermeja, haciendo parte de las transmisiones. Lo vamos a hacer de la mejor manera como lo sabemos hacer en Enlace Televisión. Enlace Televisión en el marco de sus 25 años quiere dejar un legado que se institucionalice para próximas versiones. Por esta razón, este miércoles 20 de noviembre esperamos la sintonía de cada uno de nuestros televidentes en nuestra señal en vivo y plataformas digitales.